Damas y caballeros, en la esquina roja, Hilario Espinosa. Nada, nada más que te quiero pedir permiso para algo. ¿Para qué? Para pelear. ¿Para pelear? Si yo lo que quiero es que te dejes estar peleando por ahí, ¿y tú me vas a venir a pedir permiso para pelear? Mamá, pero es como deporte. ¿Te ha mandado un peludo? ¡Qué pinazo, boludo! Te hubieras noqueado. Ya lo hubieras noqueado. ¿Estás seguro de eso? Tío, llama a quien tú quieras. ¡Túe la mano! ¡Túe la mano! ¡Gira! 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 ¡Gira atrás! ¡Gira atrás! ¡Gira atrás! En la esquina roja, Hilario Espinosa. En la esquina azul, Félix García. ¡Gira! ¡Gira atrás! ¡Uno, dos, tres, cuatro, dos! El amateur vino a dar pelea.